Yo no sé de dónde la gente se ha inventado que el presidente va a renunciar. No va a renunciar si la misma resolución de los usurpadores dice que basta que pida licencia seis meses antes. Y para renunciar debe de dar ciertos requisitos que establece la misma constitución. No puede renunciar. Dice que debe ser por causas graves. Causas graves, etc. Te va a pedir licencia. Es un cargo de elección popular que no puede hacer. Yo no sé de dónde la gente habla de renuncia y todo. No, no. Si ya la sala dijo basta que pida licencia seis meses antes del inicio del pedido. Entonces el inicio del pedido seis meses antes es a partir del 1 de diciembre. Entonces él va a ser presidente. El 1 de enero no es. No, porque son seis meses. Y como es el 1 de mayo. Sí, sí. El 1 de mayo. Ah, no, junio. Entonces es un mayo, diciembre. Sí, diciembre. ¿Es enero? No, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Serían cinco. Porque es el 1 de junio. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ok. Entonces, 1 de diciembre él ya no puede ser presidente. Pero lo que va a hacer es pedir licencia. Pero te vamos a tener una peculiaridad que solamente se ha dado en las dictaduras salvadoreñas, que es que el mismo candidato a presidente es presidente. Entonces el señor Bukele, yo no sé si lo van a inscribir el 26, el 27 o qué día lo van a inscribir. Y él va a continuar siendo presidente y al mismo tiempo candidato. Es un absurdo. Te digo, y él hace uso de los recursos estatales para su imagen. Ernesto, ¿cuándo fue que él anunció su candidatura? 15 de septiembre, ¿no? ¿De dónde lo hizo? De casa presidencial. En cadena nacional. O sea, está haciendo uso de los recursos estatales para potenciar su imagen y todo. Y así lo va a seguir haciendo. Pero doctor, de eso siempre, todos los presidentes que hemos tenido en el pasado, en la historia, siempre han tenido, siempre han aprovechado, digamos, su púlpito para poder de alguna manera dar misa. Perdón, un poco el peyorativo, pero comparativo. Perdón, a estos niveles. Vamos a ver si es que el presidente, si poquito más, como dice la gente y todo, si es el niño de Dios con barba. ¿Sabe que en el centro de San Salvador venden medallitas del señor Bukele? Así como medallitas de la Virgen de Guadalupe.